Siempre hablan. Siempre hablan, o sea, esta vez yo creo que sí se han ido en silencio, resultó un poco sospechoso, pero nuestro compañero Alex Cáceres nos tiene toda la información respecto a este asunto. Polémica generó hoy. En la sociedad hondureña lo expresado por el presidente del Congreso Nacional, quien manifestó que no es necesario derogar los pactos de impunidad para la llegada de la SISI, que no es cierto que para su instalación se necesita. Por ello, la sociedad se pregunta, y si no es necesario, ¿por qué todavía no viene la SISI a Honduras? Quien está diciendo a través de los medios de comunicación que esas son condiciones para que venga la SISI. Eso es falso, no hay que mentir. Según nacionalistas, el presidente Luis Redondo les está votando el discurso a los del gobierno, y que con esto se evidencia la falta de voluntad para que la SISI venga al país. Tienen año y medio de estarle dando paja al pueblo hondureño entonces, porque lo que han dicho en año y medio es que la SISI no viene porque no se han derogado algunos decretos específicos, y si hoy resulta que no es necesario derogar esos decretos, entonces ¿por qué no han traído la SISI? Desde el Frente Parlamentario de Apoyo a la SISI aseguran que sí es necesario derogar dichos pactos de impunidad, y que de hecho sí son peticiones de la Misión Exploratoria de las Naciones Unidas. Y eso sí es necesario derogarlo, ahorita solo nos falta el 116, el 116-2019, que es necesario porque es la asignación de recursos del Estado, no solo a diputados, sino que a ONG, a funcionarios que manejan recursos del Estado. Eso es importante derogarlo, o sea que nos queda un pacto de impunidad de los tres que son necesarios para que la Misión venga pues a actuar ya de forma expedita contra la red de corrupción. Desde el Partido Libre también aceptan que una de las peticiones de las Naciones Unidas para que venga la SISI es la reforma al Decreto 04-2022, conocido como Amnistía Política o Pacto de Impunidad 2.0. Y también nos mencionaron del artículo o el Decreto 04-2022 que ellos sienten algún temor en algunos aspectos a tratar y que en todo caso nos solicitarían hacer algunas modificaciones al mismo. Los diputados comparten que la SISI debe de venir con garras y dientes, que si bien es cierto, esto no es un requisito, debe de venir tal como se le prometió al pueblo hondureño. De que si no se derogan no viene. Lo que pasaría si no se derogan es que la SISI va a venir aquí de brazos cruzados y no va a poder hacer absolutamente nada. Va a estar así como estuvo la Masi en el gobierno anterior. Pero sí es cierto lo que dice el presidente Redondo, no es un requisito, sin embargo si no se derogan no van a poder hacer nada. Y vamos a seguir teniendo ese cáncer en esta bella nación de cinco estrellas que se llama corrupción. Porque si no tenemos la SISI, yo pierdo esperanza de que se vaya a hacer esa lucha en contra de ese cáncer que tantos años nos ha hecho que se llama corrupción. Las reacciones de todos los sectores van encaminadas a que la SISI sí es necesario que venga al país, pero que con toda la independencia del poder para meter preso a los corruptos. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital. Y sobre el tema de la SISI se ha pronunciado en primera instancia el canciller Eduardo Enrique Reina escribió sobre...